Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, respecto al informe de AENA, el primero sobre la actividad portuaria 2009 y 2010, simplemente señalar que haría falta un informe de auditoría de gestión, más poco analizado, para saber si las inversiones realizadas durante los años fiscalizados, dado que además se trata de 2009-2010, es un periodo ya bastante pretérito, si esta inversión realizada durante estos años produjo la rentabilidad esperada, la rentabilidad tanto económica como social y medioambiental, y simplemente saber si las cuestiones que señala el Tribunal de Cuentas o recomendaciones y en las conclusiones han sido subsanadas desde el año 2009 y 2010 o si se siguen produciendo desde entonces, ya que son, como decía, informes de hace bastantes años. Respecto al informe de AENA, que hace referencia a la constitución de AENA Aeropuertos, que es el momento de la privatización de AENA, pues, bueno, simplemente señalar que esa privatización, desde luego, supuso un empeoramiento de las condiciones de gestión del servicio y, sobre todo, de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. Así que queremos que haría falta también un informe que profundizara un poco más en la deuda acumulada de AENA por AENA durante esos años, que es, en teoría, según salió en su momento en prensa, en diversas noticias, el motivo de la privatización. Respecto a los informes sobre FEBE y, perdón, sí, sobre FEBE, decir, sí, bueno, con la integración de FEBE en la Difirenfe, se han procedido a subsanar también las conclusiones que detalla el informe del Tribunal de Cuentas y se han empezado a aplicar las recomendaciones. Pues, creemos que, bueno, que el procedimiento o el proceso de empeoramiento del servicio de FEBE, que ya se venía produciendo cuando era una entidad propia, no ha parado de empeorar desde la integración dentro de Renfe, o, por tanto, Renfe la operativa como de ADIF. Y, bueno, por lo tanto, queremos saber si se han solucionado los problemas que había señalado el Tribunal de Cuentas también desde la integración. Respecto a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, el Tribunal de Cuentas directamente recomienda la extinción de esta entidad. Se trata de un informe que hace alusión a los años 2012-2014 y, bueno, queremos saber si el Tribunal de Cuentas ha tenido la oportunidad de realizar fiscalizaciones posteriores o está en proceso de ello y saber si algunas de las deficiencias detectadas en su momento han sido subsanadas, por ejemplo, el elevado gasto en dietas que se producía en las reuniones del Consejo de Administración o la no inclusión de mujeres en ese Consejo de Administración o en los altos cargos de esta sociedad, que lo señala el Tribunal de Cuentas también el informe. Y, bueno, nada más esperamos que el presidente pueda responder a algunas de las dudas. Gracias.